Para comenzar este Viacrucis, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor que Dios nos tiene, esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. En esta semana hemos venido meditando, reflexionando acerca de la creación de Dios. La única finalidad es de ayudarnos a crear una conciencia ecológica de decir, toda la creación de Dios está viva y somos parte de la creación. Les hemos dado varios símbolos a través de la semana, que con esta finalidad tratamos de inculcarles el cuidado, el amor de ser mayordomos de la creación. Hoy en este día hemos querido presentarles un Viacrucis ecológico, también para hacer parte de nuestra propia espiritualidad y decir, me voy a comprometer a cuidar esta creación que Dios me ha regalado. Así que hermanos y hermanas, con un espíritu humilde, con un espíritu también contricto, por las veces que le hemos fallado a la creación, vamos a comenzar con mucho respeto, con mucha devoción, este es Santo Viacrucis. En este momento vamos a reflexionar la pasión de Jesucristo por medio de este Viacrucis ecológico, para recordar todo el mal que le hemos hecho a nuestra Madre Tierra. Este Viacrucis lo haremos aquí, en la zona verde, ya nos explicó el Padre más o menos el recorrido, con la imagen de la cruz que va a ir por delante de nosotros, y nos va a ir conduciendo al resto. Los invito a participar activamente y con mucha devoción. Solamente les digo, hay varias personas que van a estar haciendo estas reflexiones, hay solamente una petición que vamos a repetir, y quiero que la hagan conmigo. Cuando ellos digan todos, vamos a repetir, perdón, Madre Tierra, por el daño a toda tu creación. Todos, perdón, Madre Tierra, por el daño a toda tu creación. Exacto, es lo único que vamos a repetir, y ya las personas encargadas van a estar haciéndonos toda la oración y la estación que estamos reflexionando. Muy bien, podemos iniciar. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. El planeta Tierra es condenado a muerte por el calentamiento global. Todos, perdón, Madre Tierra, por el daño a toda tu creación. Oremos. Mira, Padre bueno, cómo hemos dejado tu obra de arte, este maravilloso que tú criaste, ahora amenazado de muerte por nuestro estilo de vida enloquecido, por los gases contaminantes, por la destrucción de bosques. Detén por favor esta marcha acelerada de destrucción y muerte de las especies vivas. Ayúdanos a cuidar este planeta herido con cariño y con respeto. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos a la cruz y vamos detrás de la cruz. Amén. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. El mundo carga con la cruz de la destrucción de los ríos y los mares. Todos, Madre Tierra, por el daño a toda tu creación. Oremos. Padre de bondad, escucha el grito de ríos y mares que tú creaste. Están contaminados, están destruidos por agriculturas asesinas y por desechos químicos de empresas irresponsables. Danos entrañas de misericordia para devolver a tu obra de arte, que es esta tierra que habitamos. La dignidad de los orígenes, la belleza tal y como brotó de tus manos de artista. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Nuestro planeta se está cayendo por nuestros compras y gastos inútiles. Todos, perdón, Madre Tierra, por el daño a toda tu creación. Oremos. Señor Jesús, recibenos por dentro de los valores de tus bienaventuranzas. Haz de nuestras vidas una vida ecológicamente viable para el planeta. Destierra de nosotros y de nosotras esas ansias locas de comprar y consumir comida y bebidas, basura, objetos, lujos, solo para la obsesión. Concédenos a amar la sencillez en el uso de los bienes de la tierra a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. 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 Cuarta estación. Jesús. Jesús encuentra su madre, el encuentro con la Madre Tierra, triste por las químicas asesinas. Todos, con Madre Tierra, por el daño a toda tu creación. Oremos. Oremos. Si hemos contaminado esta tierra, danos fortaleza y creatividad para limpiar y devolverle su hermosura. En nombre de tu Hijo Jesús, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Quinta estación. Quinta estación. Obligan al sirineo a llevar la cruz. Obligan al planeta a llevar la cruz por haberlo convertido en un depósito de basura. Todos, perdón, Madre Tierra, por el daño a toda tu creación. Oremos. Dios Padre, Madre, límpianos la basura de nuestros corazones. Límpianos de la corrupción y de los rencores. Límpianos de toda suciedad. Allá adentro, en el secreto de nuestro ser, para que luego no lo convirtamos en un mundo de depósito de porquería. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús, que vino a este mundo para limpiarnos de pecados y mentiras. Amén. 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 Sexta estación La Verónica limpia el rostro de Jesús La gente del mundo necesita limpiarse de la globalización de la indiferencia Todos Perdón, Madre Tierra, por el daño a toda tu creación Oremos Concédenos, Padre amoroso, que escuchemos de nuevo de tu Hijo Jesús Aquellas palabras iniciales de su Evangelio Conviértanse que ha llegado el reino de Dios Conviértanse de esa indiferencia ante el desastre de los pobres del mundo Y de esa gran pobre que es el planeta Infúndenos sentimientos de compasión, fortaleza y creatividad Ante el desastre de la destrucción ecológica Y del sufrimiento de los pobres Por nuestro Señor Jesucristo Amén 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 séptima estación Jesús cae por segunda vez la raza humana cae de nuevo por tener enferma su ecología interior todos perdón madre tierra por el daño a toda tu creación oremos míntanos Señor Jesús del caos interior que nos desmaniza y nos convierte en depredadores del sereno mundo mínteme de las mentiras de los anuncios somerciales que nos llevamos a decir que entiende la muerte y destrucción conviertenos a la economía integral a otro mundo posible ayúdanos a promover una revelación cultural en el trato a la tierra y no 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 octava estación Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén Jesús consuela a la madre tierra por la muerte de las semillas limpias y la invasión de las transgénicas todos perdón a la tierra por el daño a toda tu creación oremos Dios Padre Madre amorosa consoladora de los afligidos y afligidas que derramas ternura sobre todo viviente ayudamos a cuidar las semillas de toda especie que en la creación del universo viste con todo era bueno no permitas que destruyamos esos códigos genéticos que han guardado con amor nuestros antepasados los abuelos y las abuelas de la agricultura limpia por Dios del Señor Jesucristo Amén y lejos y un abuelo y un abuelo novena estación Jesús cae por tercera vez el planeta entero cae por culpa de este sistema económico mundial donde el dinero manda todos perdón madre tierra por el daño a toda tu creación oremos arranca de nuestros corazones este modelo de mundo señor Jesús que cargas con la pesada cruz de este mundo tan injusto limpia nuestra mente de este modelo de sociedad cruel donde el dinero manda y que construye muros para proteger el capital que divide a los pueblos limpia nuestras mentes y corazones de este modelo de sociedad que nos inyecta el miedo para no cambiarlo le pedimos a ti que cargues esta pesada cruz pero triunfaste pases y ahora vives por los siglos de los siglos amén décima estación jesús es despojado de sus vestiduras la madre tierra es despojada de su hermosura cuando la religión pasa de largo todos perdón madre tierra por el daño a toda tu creación oremos señor jesús tu parábola del buen samaritano nos hace entender que el herido del camino hoy es todo el planeta enfermo y golpeado no permitas que la gente religiosa de las iglesias y las religiones del mundo pasemos de largo escondidos en nuestros rezos cultos y cantos convierten nuestro culto en una celebración de la compasión con la madre tierra golpeada y despojada de su hermosura te lo pedimos aquí el despojo de tus vestiduras en la pasión pero revestido ahora de gloria amén undécima estación jesús esclavado en la cruz el mundo esclavado en una cruz por el maltrato y crueldad contra los pobres y los seres vivos del planeta todos perdón madre tierra por el daño a toda tu creación oremos jesús clavado en la cruz te hiciste solidario con todos los crucificados de la historia con tanto inocente que pasa hambre que pasa sed que es despreciado por su cultura sufrimiento de todos los seres vivos de esta tierra danos entrañas de misericordia ante toda dolencia humana no permitas que seamos crueles con ningún ser vivo de este mundo regálanos la medicina para curar las heridas y descolgar a todos los crucificados y crucificadas de la cruz del hambre y del desconsuelo te lo pedimos a ti que venciste la muerte y nos acompañas en nuestro caminar amén amén duodécima estación jesús muere en la cruz la justificación y muerte de profetas ecologistas todos perdón madre tierra por el daño a toda tu creación oremos señor jesús que mueres en la cruz tú te haces solidario con todos los mártires actuales hombres y mujeres que por defender la madre tierra por defender ríos y montañas han sido crucificados no permitas que olvidemos a estos mártires que su memoria nos despierte a los dormidos y no los deje dormir a sus asesinos que destrozaron sus vidas haz que se detengan las muertes de tantos líderes ecologistas de todo nuestro continente de américa porque ya que es demasiada la lista de esos mártires que su sangre derramada limpie a esta tierra maltratada que grita en favor de la justicia ambiental amén 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 Décima tercera decisión Jesús es bajado de la cruz Invasión de empresas multinacionales Interes a los territorios y los demás Perdón, Madre Tierra Por el daño a toda su creación Jesús es bajado de la cruz Para darte una digna fecultura Baja de la cruz a los pueblos indígenas Cuñas tierras terrestres Han sido invalidadas por las empresas multinacionales Interes a los pueblos indígenas Dales fortaleza para recuperar sus tierras Bosques, ríos y lugares sagrados Donde están enterrados sus antepasados Conviértenos a nosotros y a la causa indígena Aleja es relar a un calvario de más de 500 años Y de poco de sus cosmovisiones de espiritualidad Sus lenguas, sus culturas Para que enriquezcan nuestra identidad nacional ¡Suscríbete! 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 ayúdanos padre, madre a despertar de la muerte a despertar del sueño a despertar de la anestesia que nos mantiene ajenos al dolor del mundo despierta humanidad, ya no hay tiempo, despierta nos repiten los profetas y mártires ecologistas salgamos de esa engañosa vida de consumo estúpido que ya no aguantan los ecosistemas busquemos la felicidad por otro camino vivamos la cuaresma de verdad, ayunemos de comprar inútiles y de las mentiras de este sistema depredador practiquemos la limosna con el planeta y con los más pobres de esta tierra hagamos una limosna solidaria con todas las vidas en Jesucristo nuestro Señor Amén es una contestación Jesús es viviente venció la muerte y la subvención de la Madre Tierra en sus hijos y hijas resucitados todos gracias a la miren Jesús es Jesús es vencedor de la muerte de la Padre Tierra Jesús es vencedor de la Padre Tierra Amén. 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 Hablamos de los hermanos que han escuchado en el Nahual ¿Y qué han escuchado siempre en el Nahual? Que es una persona que se convierte en un animal ¿Todo el mundo ha escuchado esto? Ok ¿Y en el Nahual, la persona en las creencias de la gente especialmente? En la experiencia de la gente, ¿el Nahual es bueno o es malo? ¿Mano o no? ¿Mano o no? ¿Mano o no? Yo sé que es bueno y es malo A ver, ¿qué se le puede dar el micrófono? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan o es? Digo que es bueno y es malo porque se cree que es un... Usted tiene algo de todo Como el brujo, el brujo, el brujo, el brujo Pero a la vez también se... ¿No es malo? ¿No? ¿No? Usted hacelos el invento para Wang Trust Israel? Para atraer... Para atraer a tu que sea Muy bien ¿Alguien más tiene alguna otra experiencia en la Commonwealth, las creencias del Nahual? Especialmente nuestros indígenas del sur, ellos también están creciendo y fuertes. Cierro. Lo que yo conozco, creo que es un bonito, es un malo. Porque se convierte en demonios. Ok. Porque se convierte en demonios. Muy bien. Que es bueno y es malo de la manera que producen vida de la persona. El espíritu de la persona lo adopta a su manera. Ok. Es lo que yo sé. Lo adopta a su manera. Muy bien. ¿Y qué tendrá que ver el náhuatl con la experiencia de Jesús con los amantes? Se inventaron nuestros ancestros, esta idea del náhuatl de ciertas personas que se pueden convertir en animales. Es mito, leyenda, cuento. Fíjense que estas son historias que vienen desde muy, muy, muy antiguo. Desde hace miles de años, en Grecia por ejemplo, la gente creía que había personas que tenían el poder de transformarse también en animales. Y muchos de los mitos de los griegos van a tener, ustedes, que van a tener, ustedes, que van a tener nunca visto por ahí, dentro del minotau, un hombre con la cabeza, un hueso con la cabeza de un humano. Porque había estas tres, tres personas que tienen este poder de convertirse en animales. Y la gente, como le decía a Frónico, que es la idea del hombre nuevo, también que estaba ahí estipulada por allí, este, se narra en un libro del monumento del siglo I, donde narrar toda una conversión. Yo recuerdo que se convierte en un renovo en una noche de luna, están en una comida, canta un gallo, el muero de la casa dice, ah, este gallo canta tres veces, alguien me va a traicionar. Es una cosa similar a ustedes. Sí, es una cosa similar, un gallo del mundo, lo que canta, una comida, una traición, y ya no dice ahora. Bueno, esto, para que ustedes vayan viendo cómo las semejanzas aparecen en este evangelio, con la cultura dominante. Ahora bien, las personas, las personas que creen en la experiencia del agua, realmente creen que toda la persona está protegida por un animal, todos tenemos un animal. Y la medida que tú conoces a su animal, tu protector, es en la medida que el animal es tu guía. Esto es lo que se cree, no tiene connotaciones de que sea el demonio ni de que sea el humano. Ahora, hay personas que la vida hace mal porque no han sabido convivir con el animal. Entonces, estas son creencias muy, muy antiguas. Entonces, esta transformación de convertirse no es de verdaderamente ser o hacer parte de convertirse en un animal. La idea que vamos a manejar aquí es cómo poder pensar como animal, cómo poder entender el animal. ¿De dónde está el espíritu? El espíritu es el animal. Este por allí, la del espíritu. La del espíritu. La del espíritu. Dios, un ambiente en otra especie diferente al ser humano, o que el animal se transforme en humano, o que el humano se transforme en animal. Como manejamos la palabra, no le decía que hay que hacer una cogería y ya están diciendo que esa hoja. No, es cómo tú puedes entrar en contacto y aprender el animal. Ayer el padre Gerard estaba citando a un antropólogo francés que decía que los animales no solamente sirven para comer, sirven también para pensar. Y uno aprende también de los animales. Entonces, Jesús no se convierte físicamente en animal. No es paloma, no es cordero, ni tampoco los animales se convierten en Jesús. Pero comienza una nueva relación. ¿Por qué? ¿Qué es el malo que pasa que ha tenido todo el dominio que nosotros celebramos? ¿Qué es lo que decimos? Este es el hermano. ¿Y ustedes ven la hereditura del cordero? No. Sin embargo, con esta tal manera de entender la relación entre Jesús y los animales, podemos aprender cómo Jesús aprender de los animales, así como aprendió de las plantas. El cordero no deja de ser cordero, el humano no deja de ser humano, sino comienza una nueva relación. ¿Por qué ustedes no se ponen? ¿Quién tiene una gallina de mascota? ¿Quién tiene una gallina? ¿Usted es capaz de comerse de su gallina? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si se ponen un pollo de bobo. ¿Por qué no se la ponen? ¿Por qué no se la ponen? ¿Por qué ahí hay una relación? ¿Hay algo que es sagrada? Si a ustedes se les van, hace un tiempo yo vine por aquí a una señora que es un periquito, y salió a un manchito, un periquito, aquí está la señora. ¡Manchito! ¡Regresa, manchito! ¡Manchito! Me dijimos, ¿quién será? ¡Bajate, bebé, bajate! Y ahí dice la mujer a un manchito. Pero me dijo, bueno, ¿por qué eso? No más fácil, se le dio un pajarito, ¿por qué no compraron algo? No, porque ahí hay una relación íntima, hay una relación en el cual tú ya te conectaste con la parte del animal, y para ti esa parte es sagrada. Es como el recuerdo, ustedes pueden tenerle a su mamá, los que no tenemos a la mamá que les haya dedicado algo, una estampita, un recorrido, hay una relación que tiene un significado, tiene un significado. Entonces, lo que Jesús tiene en relación con el animal, Jesús no deja de ser humano, pero entra en relación con una ética bien profunda, que nosotros regularmente no vemos, porque nosotros pensamos, hay una que nos enseña el marquete cuando Jesús le sacó el dedo al otro. ¡No! Ahora vamos a invitarles a que vean a Jesús cómo entra en relación con los animales y ya no los ve como alguien que los está atacando. ¿Por qué? Porque va Jesús a escuchar, a escuchar. ¿Se acuerdan que yo le dije el día de ayer, que mi abuela era viejo, el shamana que hacía esta, que curaba montadas y todo? Y yo siempre soñaba con un gallo, siempre soñaba con el gallo que me desfigue, que me pica, siempre toda mi vida. Y mi abuela le dijo, no pongas del gallo, ama con el gallo, platícale, no lo voy a platicar, si grande nosotros pensamos que lo gallo no entiende, que los animales no entienden. Pero también desde mi abuela, lo que después yo descubrí es, integra la parte tuya, tu parte de humana, tu parte también animal, que a mí te tuvo. y él tiene un contacto diferente con el alma. De tal manera que ya no se te va a permitir acelerar. Por eso también tenemos un gran punto, que todavía no podemos abstenernos, dejadernos un buen mister, una buena pisoca de pollo, y el pescado es zarandeado. Pues con la virtud de decir, gracias Dios Padre, que este hermano, que el Padre se sacrifica, para que yo pueda servir. Pues puede tener una ética diferente. Y ya las personas que ya están más allá, de que ya decidieron no comer carne, porque es violencia, pues ir por lo menos con esta actitud de agradecimiento. Me van siguiendo. ¿Si? No, es que no hay que estar tan formando, que obvio. Me dejando que no me enviadas a las armas. Es ir viendo este proceso de decir, a ver, ¿qué características puede descubrir? Entonces, Jesús, lo primero que vamos a ver es, que desde el inicio del Evangelio, especialmente del Evangelio de Marcos, Jesús comienza una relación con el animal, bien profunda, bien íntima. Antes de que Jesús comience a predicar, el Reino de Dios a los humanos, comienza también a predicar ese Reino de Dios a los animales. Y uno va a decir, ¿cómo es posible esto? ¿Acaso los animales tienen capacidad de reflexionar? Ayer el Padre Crédito presentó esta idea de, 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 de esta mujer, de los infanceses. Ok. Entonces, Jesús, Jesús, y los animales, siempre tienen una relación amistosa, donde llegan a los binarios, que privilegian al ser humano, sobre el animal. Esto va a ser, prácticamente, la idea. Nosotros pensamos, que todos los animales, nos pertenecen a nosotros, porque somos el ser humano. Y esta es una, esta es una interpretación errónea, porque, entonces, podemos causarle la aclaración de Dios. Y Jesús, parece que tiene otra visión muy diferente, ya no hay esta relación, sobre el humano, y además, el animal, el superior, sobre el interior, el hermano desecado, sobre el animal salvaje. Y luego, aparece esa idea, dentro, dentro de los mismos. ¿Ustedes se acuerdan del origen de Jesús? Llegó Jesús, y que fue lo que fue, como descendió el Espíritu de Dios, Daruá, ¿en qué forma? Es bien ecológico, ¿eh? Porque se abren los cielos, todos los evangelios, en Mateo y Lucas, se abren los cielos, aparece la nube, todo esto, es una manera bien ecológica, para decir, estas son las presencias de Dios. Algunos han visto, pero Dios, continuamente, toma la forma de nube, toma la forma de viento, Dios toma la forma, también, de la imagen del mar, se aparece, en forma de paloma, y, la Biblia, no es la única, que hablaba, de esas manifestaciones, de la divinidad. En el mundo griego, muchos dioses, tomaban la forma de la divinidad, y descendía, una ave, una ave, una ave, como la mensaje, entre los humanos, y los dioses, y es la misma noción, que cumple, el Espíritu de Dios, en el bautismo de Jesús, y, el Espíritu Paloma, dice, en el papel del bautismo, que, literalmente, Jesús, no que se besó, en el idioma, en el idioma original, dice, que la Paloma entró, porque, nosotros, siempre vemos, en las imágenes, la voz del Padre Creador, una Palomina en medio, del Padre Creador, y la Palomina, y luego Jesús, ¿verdad? Pero, en el texto bíblico, dice, que la Paloma entró, dentro del cuerpo de Jesús, es decir, como el cuerpo de Jesús, quedó lleno del Espíritu de Dios, y aquí, en ese cuerpo, que quedó lleno del Espíritu de Dios, manifestaba la forma de paloma, se oye la voz, que dice, este es mío, de tal manera, entonces, que Dios, le extima a Jesús, como el pecado, por medio, por medio de la Paloma. Y estas palomas, como les decía, este, puede ser el símbolo, de las, de las Palomas Sagradas, ¿verdad? Este símbolo, lo dirá, la Paloma Sagrada, que en diversas tradiciones religiosas, como ave, que se vea de Dios, o de la Diosa, que desciende, en forma protectora, comunicando, a sus alas, a los hombres y a las mujeres, siempre que, en especiales, o que van a tener, el valor de la divinidad, aparece esta forma de, de la, por ejemplo, ahí tiene la imagen de Stey, la biología, este es, sobre la, sobre el, este, esta, esta, está en el, en el Museo de Artena, ¿verdad? Entonces, una vez que Jesús queda, que una vez que Jesús, entre en relación con la Paloma, y que la Paloma representa la divinidad, comienza inmediatamente, su misión, su peritma, su mensaje, entonces, comienza este mensaje, porque, no se puede, dar buena noticia, no se puede dar buena noticia, solamente a los humanos, si no se da buena noticia, también a los animales, por eso, uno de los discípulos que nosotros, contestaba ya nuestro, ¿verdad? Sí. Ah, creo que ni siquiera, no tengo una voz, porque esa, yo tengo un espanto, es, uno de los principios, que nosotros manejamos, es la interpretación bíblica, es que la interpretación bíblica, tiene que ser buena noticia, para todos y todas, y para toda la creación, de lo contrario, en donde estaría, el mensaje de liberación, ¿verdad? Si no hay buenas noticias, para un rumbo, no hay buenas noticias, para algo, si no sigo anunciando, que se van a limpiar, porque se van a condenar, y que solamente, no lo voy a salvar, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde está la buena noticia? ¿Para qué Jesús vino? Sí, Jesús, constantemente dice, yo no voy a condenar al mundo, sino para que el mundo se salva, para que crean en él. Bueno, entonces, Jesús también, se da cuenta, que tiene una visión, y en esta visión, es anunciarle también, la propuesta del reino, pero ahora, a un reino animal. Dios no puede cumplir la visión, de su proyecto alternativo, sin Jesús, y por otro lado, la visión, y el ritmo de Jesús, no va a ser un proyecto liderador, si no se incluye a los animales. Y, inmediatamente, Marcos, nos presenta la tentación de Jesús. Es una manera muy simple, que Marcos utiliza de ser, a continuación, el Espíritu, el Espíritu, ¿en qué forma se representó? El Espíritu, lo llamó en forma de la Roma, ¿verdad? El Espíritu, entiende que es el Espíritu, de la divinidad, de Dios, de Dios Padre. El Espíritu, lo empujó al desierto, y permaneció al desierto, 40 días, siendo sentado por Satanás, estaba entre los animales del campo, los ángeles de Sevilla. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué función tiene Jesús, de que se vaya al desierto? Que se vaya, inmediatamente, les va a tener que venir, al recuerdo, todas las experiencias del pueblo de Israel, en el desierto. Porque en el desierto, va a ser, donde el pueblo va a aprender, a mostrar sus lideres, va a ser en el desierto, donde el pueblo va a tener que ir descubriendo, el gran signo de muerte, que Dios está con ellos, que Dios los abandona. En el desierto, puede haber muchos signos de muerte, escasez, falta de agua, falta de comida, pero también pueden sorprenderse, con la propuesta de Dios, que nos va acompañando. Entonces, Jesús, en su misión, parece que comienza una misión animal, sigue el impulso del Espíritu Paloma, por el fin de crear alianzas con otros animales. Hay un filósofo francés, que dice que, cuando uno es consciente, de su relación íntima con el animal, volvemos a lo que tiene la gallina, cuando usted tiene su gallina, entonces, ¿cuándo tiene su gallina? Bueno, ya no quieren decir, porque tienen miedo, que bailamos por ellos, la que vamos a nosotros, ¿verdad? Cuando una persona, tiene una relación con el animal, se transgreden fronteas, por eso es que no es raro, que haya personas que le hagan a los pajaritos, oye, qué bonito es la gente, mira, mi madre juraba, me juraba que ella entendía, el divorcio de los pajaritos, mira, está rezando, le está dando gracias a Dios, mira cómo dice que todo es pecado, mira, porque hay una relación íntima, se transgrede esto, para nosotros, que no hemos tenido esa relación, con determinados pájaros, o determinados animales, puede ser, algo que les preocupa esa relación, pero para la gente, para la gente que ha entrado en esta, que ha salido, que se ha dado cuenta, que en el animal, también está la divinidad, que también el animal, forma parte de la creación de Dios, entonces ya no lo ve, solamente como algo que es grado para mí, lo ve como algo, que puede ser bueno también, para protegerla, para dar vida, entonces ese señor dice que, el ser humano, es capaz de transgredir estas fronteras, desplazarte lo humano que uno es, cuando uno deja sus privilegios, de decir, todo ha sido creado para mí, y yo tengo el poder de explotar, de comer, de nombrar, y ese señor, cuando uno, cuando uno deja sus privilegios, se dice, somos parte de, somos parte de la creación, y en esta parte de la creación, yo tengo, el llamado de Dios a cuidar, a proteger, a defender, entonces se sale de uno mismo, y se entra en relación con la parte también del animal, y así puede surgir, para poder defender derechos, ¿verdad? Ok. Miren, en las interpretaciones, que se han hecho, sobre la, sobre las tentaciones de Jesús, Casi que la mayoría de los milistas, quieren ver, como un juego, entre las fuerzas del humano, por un lado, representado en las bellas, de las bestias salvajes, en la figura de Satanás, y por otro lado, Jesús y los ángeles, como que estas personas, quieren ver este encuentro, de fuerzas hostiles, por un lado, está Jesús y sus ángeles, y por otro lado, tenemos a Satanás, y las bestias salvajes, y vamos a ver, quién, de los dos, sale victorioso, pero, esta interpretación, a mí en lo personal, no me convence, otras personas, quieren interpretar, esta, esta, esta tentación de Jesús, como si Jesús, fuera el restaurador, del paraíso cristiano, se acuerdan ustedes, allá, en un jardín, al inicio, de la creación, Dios, colocó, al ser humano, y en un jardín, Dios, les dijo, no pongan, deseados, se acuerdan de esta historia, y en esa historia, se rompió la unidad, se rompió la unidad, porque los humanos, quisieron ser, obvios, y, también se rompió la unidad, entre los humanos, los humanos, y, la figura, que ayer, el Padre Quiera, nos habló, de la serpiente, la serpiente, representa, a los dioses babilonios, a los dioses cananeos, porque, esa era la figura, que les daban, entonces, la, en el estar, surgió, entre lo humano, y lo animal, en aquel que está aquí, verdad, muchas personas, quieren ver, que Jesús, en el desierto, está restaurando, restaurando, esa, en el estar, que existía, antiguamente, entre, la mujer, que le pisará la cabeza, a la serpiente, la serpiente, que intentará, morderle, el talón, y entonces, la gente dice, probablemente, Jesús, el hecho de que está, con los animales salvajes, está dando a entender, que ya, otra vez, la profecía, era preciosa, de Isaías, se cumple, verdad, donde la vaca, va a darle, con la osa, el cordero, va a estar, él paseando, con el lobo, el niño, va a sentar, al león, con el, con el cabrito, va a cuidar, de toda su creación, le va a meter, las manos, al agujero, de la víbora, y la víbora, no le va a hacer años, recuerden, esos pasajes, que se vienen al viento, tan preciosos, y no se va a hacer, ya, ningún tipo de injusticia, ni modo de santo, dice el Señor, en Isaías capítulo 11, entonces, la gente cree, que Jesús, es, efectivamente, el príncipe de paz, que restaura, esta relación, entre lo animal, y lo humano, yo, también, no estoy muy convencido, que esta es una relación, muy bonita, muy ecológica, pero, lo voy a proponer, primera medida, en este, fíjense como, como en el texto bíblico, Jesús, no está atacando a Satanás, Jesús no le dice nada a Satanás, ni, ni a las bestias salvajes, que están atacando a Jesús, no hay de verdad, estos conflictos, solamente se dice, que están allí, no hay, que Jesús tenga miedo de ellas, ni las bestias salvajes, tienen miedo de Jesús, de hecho, Satanás, desempeña, un papel, muy pasivo, de la tentación de Marcos, no sabemos, ni siquiera, cuantas veces, Satanás, se dio a Marcos, perdón a Jesús, en esta imagen, si solamente, tuviéramos, esa narración, de las tentaciones, y no tuviéramos, las tentaciones, que se narran, en Mateo, y en Lucas, realmente, esta idea, de que, lo llevó, a un monte alto, y le dijo, todo esto, se me ha dado, te lo voy a dar, a decir, de cosas, y de obras, aquí no hay nada, de estas tentaciones, es una, de verdad, que Satanás, solamente, parece que fue un papel, muy fácil, recuerde, que Satanás, no es como lo pinta, también lo ha resfigurado, Satanás, el fiscal de Dios, en la Córmula, yo le dije el otro día, que la gente se imaginaba, a Dios, con un juez, y en la corte, está el juez, está el acusado, y está, el fiscal, en este caso, Satanás, juega, el papel de fiscal, verdad, entonces, no hay, no hay este, en el fiscal, no hay este, entonces, parece ser, que Jesús, rompe, con las estructuras, de poder, de los animales, porque los animales, salvajes, se van a comportar, mejor, que los humanos, en toda la tradición, del Evangelio, ustedes, nunca van a ver, a un animal, que atraje a Jesús, no van a ver, a un animal, que lo venda, no van a ver, a ningún animal, que lo traicie, no se van a encontrar, en un animal, que extinguía a alguien, o que ha desestado, en primer lugar, en cambio, se van a encontrar, muchísimas personas, en el recorrido, del Evangelio, que reciban a Jesús, lo reciban a los hombres, y, lo venden, le dice Señor, cuando vengas, el gobierno santo, queremos ponernos, a la izquierda, o a la derecha, buscan poder, los animales, buscan poder, no se dice nada, entonces, esto pone, en una nueva imagen, la relación de Jesús, con los animales, todo esto, ustedes nunca, les dijo su mamá, entienden mejor, los animales, que tú, que estás bautizado, nunca le digan esto, a mi mamá, se le digan esto, entiende más, el duro, entiende mejor, el del animal, bueno, de todo lo aprendió, sabiduría popular, pero también, el propiedista, ya se dice así, capítulo primero, el güey, conoce a su amo, el burro, conoce, el pesebre, donde come, y conoce a su amo, pero Israel, no me conoce, entonces, cuando uno ya lee, estos textos, detenidamente, da la impresión, que los animales, entonces, pueden tener, una conciencia, que pueden tener, sentimientos, y que también, pueden ser, beneficiarios, de un mensaje, ayer, el padre, les explicó, bastante bonito, la imagen, de la burra, verdad, y de la burra, que habló, que fue capaz, de ver la dignidad, ni siquiera, los animales, vieron la dignidad, bueno, hasta después, entonces, los animales, parece ser, que, parece ser, que juegan, un papel, entonces, más importante, no? Díganse, a mi me gusta mucho, la filosofía, de este señor, que se llamaba, como se llamaba, Manuel Lévinas, él fue, un judío, que lo llevaba, a los campos, de concentración, y en los campos, de concentración, este, pues, se salió, únicamente, porque era una persona, preparada, era una persona, que le sirvió, a los, a los, a los nazis, de tanto, y después, después, que él salió, del campo, de concentración, comenzó, a reflexionar, y a decir, cómo, es que la humanidad, llegó, a mal grado, de deshumanizarse, a matar a millones, de millones de personas, entonces, cómo Dios, tuvo este acontecimiento, tan difícil, tan traumático, para, exterminar, a toda, a todo el pueblo, entonces, él empezó a hacer, sus reflexiones, y bueno, tiene una reflexión, expresión, acerca del rostro, del otro, y, en una, de un artículo, bien pequeñito, que se llama, el nombre del alemán, el nombre del perro, del derecho natural, publicado en 1975, allí, Levina, relaciona, a los perros, hay un texto, en el libro del Éxodo, cuando el perro de Israel, sale de Egipto, sale de Egipto, y hacen los perros, cuando alguna persona extraña, pasa por la calle, la calle, la calle, y el abrigo, que suscita, cuál es el mensaje, que está dando, al dueño de la casa, es que el dueño de la casa, de verdad, entiende, el suyo de la ley, peligro, alguien viene, han derrobado, pues el perro, la calle, la calle, la calle, no, pues no, bueno, en el libro del Éxodo, cuando el pueblo de Israel, salió de noche, salió de noche, el pueblo de Israel, los perros de Egipto, se solidarizaron, con el pueblo oprimido, Dios había visto el clamor, el llanto, y un poco los explotaban, un poco los oprimían, y el pueblo, los perros de Egipto, comenzaron a solidarizarse, con el sufrimiento, de los esclavos, israelitas, y en la noche de liberación, en esa noche, oscura, que pasó el pueblo, no nadaron, y entonces, toda la reflexión, que va a hacer este filósofo, va a decir, hay una ética, en los animales, que el animal, es capaz de solidarizarse, mejor, con el hombre humano, que es, violentar, que es abusar, y el animal, se comporta mejor, que el humano, entonces, en esta relectura, que Manuel Lejenas hace, sobre los perros de Egipto, él va a decir, esa noche, se celebró, la fe animal, y después viene, viene con, la historia, cuenta la historia, de un perro, que estaba, estaba en el, en el, alguien de ustedes, está ahí, a resaltar, estos centros de concentración, de verdad que, no, yo cuando voy, no dejas de hablar, parece que no, no, de ver, una barricada, tendido a, de ver a cien personas, que se están, ahí, que no se pueden mover, eh, de verdad que, esa es humanidad, en la, en la, en la, de sus experiencias, dice, de un perro, al que, le llamó, el perro, apareció, dentro, del bosque, y, empieza, a reflexionar, en la actitud, del perro, de Bobby, y la actitud, de los brazos, y fíjense, lo que, lo que llega a decir, este señor, le guinas, se destruye, a través de los otros, papás, de sus captores, él va a decir, los nazis, nos despojaron, de nuestra piel humana, nos despojaron, de nuestra dignidad, nos despojaron, de nuestra palabra, nos despojaron, de lo que nosotros, éramos, de la dignidad, que teníamos, de ser, hijos de Dios, tras señalar, el carácter, deshumanizador, de las miradas, de los hombres libres, de los nazis, para quienes, los prisioneros, va a decir, él, no era más, una humanidad, una manada, de todos, seres, lenguajes, sin razón, situados, fuera del mundo, es decir, los nazis, al esclavizar, al matar, a millones, de millones, de gente, no fue capaz, de reconocer, al otro, como alguien, del igual, no fue capaz, de reconocerle, en su humanidad, dice, contrario a esto, contrariamente, a los captores, Leirías, tenía un perro, llamado, Hugo, que felizmente, lo saludaba, en la entrada, del campamento, y dice Leirías, él aparecía, en la asamblea, de la mañana, atrás, y nos estaba, esperando, cuando dormíamos, saltando, arriba, y abajo, y nadando, de alegría, para él, no había duda, de que éramos, humanos, y él, hace toda, esa regresión, para decir, para el pobre, para el perro, nosotros, éramos humanos, nos reconocía, nos saludábamos, ya la cola, en cambio, para los que estaban, matando, a los millones, y millones, de gente, que los enviaban, a los campos, de concentración, allí, no hay vida, y si no hay vida, tú puedes hacer, con esas personas, lo que tú quieras, porque ya no le reconoces, como vida, no le reconoces, como vida, puedes deshumanizar, puedes hacer experimentos, con ellos, porque allí, no hay nadie, que llore esa vida, entonces, para este filósofo, redacción, vamos a hablar, a Obi, con, la fe, con la fe, de los perros de Cristo, Obi se va a convertir, entonces, en el descendiente, en la historia, de salvación, que también, va a seguir, su paso, por, la sangre animal, la historia, de la salvación, lo que comentamos ahora, no solamente, afecta, al humano, también, va a haber historia, la salvación, propio de animales, porque, toda la creación, es la vida, entonces, Levinas va a decir, Obi, descendiente, de los perros de Egipto, y su simpático, un hilo, y su fe animal, nació, en silencio, de sus antepasados, oídas del hilo, así que, si, Levinas, encontró, el Obi, la historia, de la salvación, de los descendientes, de los perros, de los descendientes, de Egipto, también, las bestias salvajes, son, las que nos van a enseñar, las que nos van a enseñar, que otro reino, es posible, que otra manera, de entender, la relación de Jesús, con el mundo animal, es posible, entonces, ya no va a haber, superación, este, ya no va a haber, este, ya no va a haber, estos conceptos, donde se va, a, y aquí el primer reloj, y luego, a la mujer, me van siguiendo hasta aquí, o, o, yo estoy más emocionado, como hoy, y ustedes, me van siguiendo, van siguiendo, alguna duda, van siguiendo, esta relación, ¿sí?, ¿sí?, ustedes creen, que los animales, sean capaces, de, de reflexionar, de, cuando, uno se entiende, dentro del mundo, de estos animales, se van a dar cuenta, que, también, para ellos, puede haber, la buena nutrición, ¿verdad?, entonces, y, con los animales, esta va a ser, la propuesta, que yo hago, Jesús, parece que, promueve, un reino animal, Jesús, entra en el desierto, precisamente, para encontrarse, con los animales, empujado, por el Espíritu de Dios, paloma, entra, y debe establecer, su relación, bestiánica, con los animales, antes de poder, predicar, y traficar, el reino de Dios, en el mundo humano, como que, son entonces, los animales, que le voy a decir, a Jesús, en que puede consistir, el reino animal, fíjense, en una de las frases, que aparece, en la historia, del evangelio, ¿verdad?, estaba, con los animales, y esta frase, de estar con los animales, implica, disimulado, en varios momentos, en el evangelio, de Pablo, esta va a ser, la frase clave, que va a implicar, el disimulado, marcos, parece poner, a Jesús, y a los animales, en términos, de disimulado, con la frase, con los animales, fíjense, cuando sube, en el capítulo 13, versículo 14, subió a la montaña, escogió a los que, el piso, le dio el nombre de, los llamó, el nombre de los apóstoles, para que estuvieran con él, esta va a ser la construcción, de estar con Jesús, y digan, ¿estuvieron con Jesús?, ¿estuvieron con Jesús?, ¿estuvieron con Jesús?, ¿sí?, no me digan, que va a querer estarle lejos, porque Jesús murió solo, en un grito totalmente, dormido y otro, porque él estaba al lado, ¿estuvieron con Jesús?, uno intentó por allí seguirle, corrió desnudo, ¿estuvieron con Jesús?, ¿estuvieron?, nadie estuvo con Jesús?, estar en el discipulado, como lo presente en el Evangelio, no es fácil estar con Jesús, o sea, está con Jesús, cuando está en la articulación, cuando todo tiene sentido, pero está, hasta la cruz, ¿no se acuerdan cuando Jesús va, al monte, al monte, al monte de los orinos?, estoy por vivo, sin una tristeza, mi espíritu, está derrotado, estén conmigo, y se aventró un poquito, regresó, estuvieron con él, no, los encontró dormidos, va otra vez, mi alma tiene una tristeza, estén conmigo, sus veces, los estuvieron con ellos, totalmente, desarticulados, el tipo que está dormido, están dormidos, están dormidos, están dormidos, en vida, y viene otra vez, y la caída es estar con Jesús, y estar con Jesús, no es fácil, la gente a veces dice, es que si, ya me colocé en Cristo, y a Jesús, 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 estar con Jesús, es un aprendizaje, y estar con Jesús, es ir dejando a un lado, los privilegios, de poder, de querer tener siempre la razón, de querer estar en el centro, y estos son los mandalse, más que a la comunidad de Marcos, le va a tener bienvenecimiento, entonces, la frase, estar con Jesús, aparece también, algo de que había sido posible, por el demonio, se acuerdan de aquel, aquel que estaba, que se llamaba Legión, y que Jesús le dijo, este, ¿cómo te llamas? y que es el nombre de los hijos, me llamo Legión, ¿por qué? porque somos muchos, y Legión, ¿quién era? el Inferio, era la Legión Romana, para Marcos, ustedes piensan que el demonio, hay que quedar muertos atrás, y que echarle su pará, ese es cólico, ese es el exorcismo, no, para Marcos es más dramático, todo el poder, de, Legión, es creada, es militar, es escrutar, 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 y una vez que ha, reducido, al que estaba poseído, y el ser, no redujo para nada, se escrutaba, se acordeaba, lo agarraba, no tenía una manera, y una vez que le quita la Legión, una vez que, ¿qué dice la Legión? ¿deja los hijos por donde? ¿deja los hijos? por eso, se escrutó, y justamente, ayer había, en los seres, pero, ¿qué significa el ser? ¿es la que es el animal puro, para los judíos? no, es un animal puro, entonces, en la mente, que, Legión, se le llega por donde llegó, por donde llegó la Legión, por el vía maris, por el mar, la conquista, siempre, casi llega por los males, y los, la conquista, y en la mente, del pueblo oprimido, este, el conquistador, se vaya por donde vivo, en la hermana, sin dolor, a poco les recuerdo, la historia, de hace, mucho tiempo, unos perros, que no ladraron, y cuando se dio cuenta, otra Legión, que se llamaba, Paraón, persiguió, al hijo, a los pueblos de Israel, los siguió, hasta el mar muerto, hasta el mar rojo, y que pasó, Marcos, está trayendo, esta idea, de decir, así como, el dios de Éxodo, sacó, liberó, al pueblo, a la tierra prometida, así Dios puede hacer, algo mismo, ahora con Legión, que se vaya, con donde vino, y todos los seres, su hermano, al canterriado, se conviene, y una vez, que se va, el que había estado, envergoniado, que le pasa, estaba sentado, vestido, y en sus manos, una vez, que no tiene la boca, del opresor, el pedón vestido, una vez, que ya alguien, lo que está ahí, torturando, alterizando, ya le dice, sabe, mil, entonces, la idea es, que la gente, viva, pero no se puede vivir, mientras esté, explotada, colonizada, no se puede vivir, mientras alguien, se quede, con tu tierra, no se puede vivir, mientras alguien, te robe tu salario, no se puede vivir, mientras alguien, venga, y te deshumanas, pero una vez, que estas circunstancias, terminan, viene, la idea, de él, y entonces, en gratitud, esa persona, quiere estar con Jesús, pero Jesús, le dice, no, ve con los judíos, cuéntale, lo que Dios, ha hecho con ti, y dice, el evangelio, que se preocupó, a la lección, de la dejamos, y a todo el mundo, que le preguntaba, le decían, grandes cosas, a ellos, Dios, ha visitado a su pueblo, así que, estar con Jesús, no es fácil, después, Pedro, también está calentándose, la muchachita, le dice, tú también estabas, con Jesús, pero lo va a dejar, así que, la frase, y él estaba, con los animales, salvajes, parece, significar, una asociación, o relación, positiva, y no, una amenaza, oscura, así que, el hecho, de que Jesús, esté con los animales, muy probablemente, en esta interpretación, que yo ofrezco, pueda ser, que Jesús, esté invitando a los animales, a ser parte, también de su reino, un reino, que no distinta, un reino, que se abra, también, con posibilidades, a lo humano, y a lo humano, bueno, vamos a pasarnos, muy rápido, vamos a hablar del gallo, este, ustedes han escuchado, esta historia, esta historia del gallo, este, en la pasión, de Jesús, verdad, lo han escuchado, que dice Jesús, antes de que el gallo, cante, no era regalor, del pez, bueno, hay muchos, conflictos, con esta historia, porque Jesús, utiliza la imagen, del gallo, este, miren, el gallo, era un animal, que estaba, prohibido, en Jerusalén, todos, los que tenemos, esta historia, uno piensa, todas esas, otras imágenes, que no les comenté, por el tiempo, eh, son los momentos, donde, se prohíbe, se prohíbe, crear, gallinas, gallinas, y gallos, aunque no se explica, no se especifica, por qué, porque el gallo, como lo consideran, los animales, dentro del judaísmo, no es un animal puro, es un animal puro, considerado puro, este, se ha llegado a pensar, hay un documento, donde se prohibió, el gallo, porque el gallo, mató a un niño, le picó, y lo mató, entonces, el señor ese, parece que era, alguien de legión, y prohibió, todos los gallos, en Jerusalén, y bueno, si se prohibieron, todos los gallos, los gallos, entonces, no puede cantar, vinculado, entonces, se los tiene, pero, una cosa, es que se prohiban, y otra cosa, es que la gente no es, eso es lo que uno les dice, ¿verdad?, sí, padrecito, sí, padrecito, y después, hace todo el contrario, este, así está nuestro cuerpo, paciencia, 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 este, es muy importante, que, esta imagen, del cambio, en la pasión, probablemente, simbolica, Jesús, propone, a la comunidad, a que se atenga, dice, por lo tanto, antes de que venga la negación, y que nadie va a figurar, dice, por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben, cuándo volverá, el dueño de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del cambio, o al amanecer, es la primera mención, donde aparece, el gallo, la figura del gallo, entonces, en este evangelio, el gallo, sirve, como una, una figura, vigilante, la comunidad, tiene que estar, a la espera, dentro de la casa, ¿quién es el dueño de la casa? Jesús, Dios, y quiero que le corresponde, a la persona, están atentos, están imaginando, como el gallo, entonces, hay que invitar al gallo, el gallo, que está atento, hay un este, hay un, una historia, en la antología griega, donde, este, eh, Apolo, era muy enamoradizo, en una de las tradiciones, era muy enamoradizo, y, le dijo a Apolo, que vigilara, para que no vivieran, y lo encontrara con el, que estaba con, con la mano, pero se quedó dormido, entonces, eh, era, la esposa, le acordó, y que lo que hace, Apolo, en consecuencia, a su amigo, lo convirtió en gallo, para que se siempre vigilara, así estaba, eran esos mitos, que tenía, ¿no? Él creó, a cuáles, a cuáles, vamos a ver, cuántas veces, canté el gallo, entonces, el gallo, tenía, era muy querido, el pueblo de la casa, puede regresar su llegada, pero los discípulos, deben permanecer, vinilantes con el gallo, trabajar, evangelizar, incluir, humanos y animales, en la nueva casa, toda la comunidad, debe de estar atenta, al tiempo de Jesús, que puede venir, con el campo del gallo, entonces, en este ideal, de estar, atentos al animal, lo que Jesús, está diciendo, aprende del gallo, el gallo, está atento, está vigilando, marca las horas, entonces, el gallo, va a tener, una dimensión, de un significado, más profundo, no solamente, del canto, que hace el gallo, ¿verdad? Entonces, este, el gallo, se convierte, en un ensayo, apocalíptico, Marcos 3, 35, está rodeando, advertencias, apocalípticas, a todos los discípulos, que deben de estar, atentos, a la regresión, de mis hijos, el gallo, como un discípulo, como un animal, discípulo, es que, está adentro, y está adentrando, los humanos, y animales, en su divinancia, y en estado de alegría, los discípulos, deben convertirse, de alguna manera, o limitar al gallo, entonces, estas ideas, de transformarse, del gallo, para estar atentos, para estar vigilando, porque, la posición del gallo, es vigilar, es estar atento, porque, nadie sabe, mi laboral, mi vida, fíjense lo que decían, del gallo, fíjense los, eh, los historiadores, de la época, de que Jesús, el viejo, describió a los gallos, con las siguientes palabras, son astrónomos, los expertos, el gallo, sabe distinguir, las estrellas, y marca, los diferentes, periodos del día, cada tres horas, según su nota, estos animales, van a dormir, por la puesta del sol, y la cuarta vigilancia, del campamento, recuerdan al hombre, a sus cuidados, y problemas, no permiten, que el regimiento, del sol, se cuele, sobre los otros, sin darse cuenta, sino que por su nota, proclaman, el día siguiente, y preluden su canto, aplaudiendo a sus lados, con sus padres, el gallo, pronto, fue el símbolo, no solamente, de la madura, también, fue el símbolo, de la vida, y de la muerte, estaba asociado, con él, porque un gallo, es capaz, de valiente, de matarse, con el otro, y, este, anunciar, también, la luz divina, hay un dicho, de los estudios, del tiempo, de Jesús, que dice, el gallo, le dijo a luciélago, espero la luz, porque la luz es mía, la luz es del gallo, la noche del gallo, la luz del gallo, se acuerdan, espero la luz, porque la luz es mía, pero tú, qué beneficio tienes, de la luz, si es luciélago, lo mismo le da, que sea de día, que sea de noche, en esta, en este diálogo, entonces, el gallo pronto, comenzó, a tener un aspecto, de, de, pues sí, de decir, todo lo bueno, todo lo bueno, vida, luz, va a ir, estado, en la figura del gallo, pero también, también la comunidad, o también el gallo, puede estar, este, dentro, o anunciando, un arresto, en Marcos 14, 27, dice, todos ustedes, me abandonarán, les dijo Jesús, porque está escrito, en el pastor, y se dispersarán las ovejas, sin embargo, Pedro le dijo, aunque todos, ya abandonen, yo no, y, ustedes ya saben, lo que le dice Jesús, antes de que el gallo, durante dos meses, tú, me habrás llegado, antes, este, los cantos del gallo, son narrados, en los cuatro evangelios, entonces, probablemente, los evangelios, asocian, el simbolismo del gallo, del gallo, con la muerte de Jesús, como que, se va transformando, como que, lo que le va a pasar, a Jesús, primero que pasa el gallo, hay esta conexión, de vida y muerte, no, entonces, este, no sabemos, cuantas veces, cantó el gallo, los evangelios, no están de acuerdo, en cuantas veces, cantó el gallo, según Mateo, y Lucas, Juan, el gallo, cantó una sola vez, sin embargo, Marcos dice, que el gallo, cantó dos veces, lo más importante aquí, es que el gallo, va a estar asociado, con comida, y con Jesús, la última comida de Jesús, estuvo llena, de simbolismo, y nosotros, nos hemos, eh, o nosotros, hemos puesto más atención, al sentido de la Eucaristía, del pan, del vino, y nos hemos olvidado del gallo, pero, cuando hacemos una lectura, desde una mirada de los animales, el gallo está imprescente, ya sea por medio de la imagen, o de la palabra, verdad, y luego, hay toda una tradición, donde, donde, eh, el gallo, estaba asociado, también, con la presión, hay un libro, que se llama, este, el Satiricón, y en este libro, del Satiricón, que es muy contemporáneo, del Evangelio de Marcos, este, eh, especialmente, en un, en este documento, que se llama, el banquete de declaración, se narra, se narra, la historia, de, una domina, lo voy a decir aquí, para, para este, para contar esto, todo, en este libro, eh, se narra una comida, donde, este, el primal, invita a todos sus amigos, y les dice, eh, que, en la despedida, y en el momento, en que se está anunciando, que está dando el mensaje, a primal, que es una novela, contemporánea, de los hermanos, este, canta un gato, y en el momento, que canta el gato, primal, se cambia, el anillo de un dedo, para el otro, comienza a echar algo afuera, o le dice, cantó, ese trompetista, ave de mal agüero, a lo que me lo mantenga víctima, que le voy a dar un premio, que todo el mundo sabe, que el siguiente pobre gallo, este, porque piensan, que va a haber una traición, y efectivamente, todavía no amanece, que manda a primal, una traición, entonces, ese motivo, de asociar el gallo, con la comida, y con traición, parece ser, que Marcos, conocía esa obra, y parece ser, que le gustó esa imagen, para decir, bueno, hay que darle ese sabor de traición, no podemos, si Judas no ha aparecido, en todo el evangelio, eh, sin ningún motivo, entonces, ¿cómo se va a explicar la gente, que Judas, le provocó traición a Jesús, bueno, entonces, si le ponen el ingrediente, del gallo, va a decir, de un agente sanitario, a un gallo canta, alguien puede, el gallo, anuncia, una traición, anuncia una buena traición, sí. A ver, los campos, a ver, los campos, los campos, los campos, de concentración, de Hitler, en el escrito de Hitler, Hitler, la actualidad, la naturaleza, la naturaleza, de los campos, de concentración, no había ni perros, ni gallos, ni ningún animal, porque anunciaban la muerte, y anunciaban que los gente que iban a, como dijo, millones de personas que enterraban en una fosa, y las otras tenían, se llamaban, anunciaban la muerte, y por eso no había ningún, ningún animal, que anunciaban la muerte, las personas que iban a, pues, a eliminar, en esos campos de concentración. Bueno, este, yo no sé si sea cierto, pero, en nosotros, en nuestro rancho, todavía, se mata, solamente hay carne de peso, en el rancho, cuando se mata el animal, es que todavía no han tenido la cabezerita, y donde se mata el animal, cuando pasan los otros canarios, comienzan a, a, a la muerte, ¿te parece? ¿Ustedes han oído eso? No, hacen un sonido horrible. Ya. Yo dije, ¿Muje? ¡Muje! ¡Muje horrible! ¡Uuuuuh! ¿Será que es lamentable, que se perdió una vida? Pero, allí, o será que algo, que mueve la sangre, allí, no tengo, no tengo explicación, pero sí, sé, que donde mata el animal, donde se tapó la sangre del animal, los animales tienen una reacción. ¿Qué es el animal? ¿Qué es el animal? Yo trabajé en una lechería, y cuando, cuando mataban una barca, ¿Qué es el animal? Trabajé en una lechería, y cuando, cuando mataban una barca, las otras dos, se reunían con esas. Y, cuando bien, de un lado, el balón se paraban ahí, donde habían matado aquella, aquella barca, y, como que, como que miraban, con diez pantallas. Vean, las personas, que, que hemos estado en contacto, con esas personas, no hay manera, de ese encargo, o sea, perciben, que se pierde una vida, sienten, se sultanizan. ¿Qué es el animal? ¿Qué es el animal? ¿Qué es el animal? ¿Qué es el animal? ¿De las vacas? Me veía que, me veía que, me veía que hacen, hay muchas vacas, ¿Verdad? Y, y, Las vacas cuando se mueren, las hacen para un lado, esperan que llegue la tarde, se unen hoyo y las entierren. Las entierren no... Pues yo trabajé ahí y me sentí bien mal, porque no hay amor por la vida del animal ni nada. Y las personas que están ahí, tienen lo más de lo mejor. Dicen, uno se va y otro se viene. Una vaca se empodía y ha venido el servicio expansivo. Es un berry, es un dulce de azúcar, es un dulce de gama. Cuando uno comienza a ver, ¿de dónde viene la carne hermosa todos? No quiero ver eso, porque ve este vídeo de los pollos, ¿cómo los alimentan? Es un nuevo del padre. Yo, la verdad, estando en la casa, que van a hacer la vaca de chiquitos, no quiero ver a mamá morir. No, 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 es bien. Este, a mí se me interesa, quedado bien lindo. De verdad, ya... Pero después que viene la vida. O sea, entonces, ¿qué es lo único que yo puedo hacer? En grande, no, 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 no. Bueno, volviendo entonces al tema. En la historia del cambio, en un extremo de, en sí, porque estamos en la luz y la ciengela, en las ciengelas, en el cambio cruza a menudo en la antigua realidad de día, noche, luz, oscuridad, bien, mar, bendición, maldición, cielo y tierra, muerte y resurrección. Esto va a ser las conclusiones del cambio, antes que le haya un cambio, pero todavía no está listo para conectar con Jesús en el primer cambio del cambio. El cambio de Jesús requiere un tiempo, requiere entrega, no se graduan las personas en el mundo. Siempre, por eso en el Evangelio de Marcos hay que volver otra vez a Galilea, para ver si establece bien el tiempo. Entonces, Pedro necesita dos cantos del cambio. Los otros se van a tener nada más para uno, porque parece ser que los otros discípulos estaban mejor que Pedro. Pedro necesita una oportunidad, otra oportunidad, porque también Pedro ha sido capaz de llegar tres veces. Y es toda una ironía, ¿verdad? Que mientras Jesús está siendo interrogado en la casa del sumo sacerdote por la masa, alta autoridad. Pedro, en otro lado, está siendo interrogado por una persona que no tiene ni siquiera personalidad jurídica, como es una esclavita, una esclava, una niña. Entonces, es una ironía de decir, Pedro no supo tomar su palabra como un hombre, de decir, no, que todos se abandonen, yo no. Pedro ni siquiera tenía nada y lo estaba acusando de muerte. Pedro, en cambio, en cambio, Jesús sí. En el trate con juro que si eres el hijo del Dios, venido con los días. Y Jesús dice, verán, hijo del humano, venía en la nube del cielo. Jesús, ángeles, y bueno, comienza la sentencia de muerte en esa noche de pavor, en esa noche espantosa. Entonces, Pedro necesita un segundo canto del gallo. Pedro necesita eliminar su deseo de poder y convertirse en gallo vigilar y fiel. Solamente, solamente en el evangelio de Marcos, se llega a ser discípulo desde el precipitante, desde lo que no cuenta, desde como niño, ¿verdad? Desde lo que no tiene poder. Convertirse en animal no sucede por algo de magia, es necesario entrar en un proceso solidario con el reino animal. Pedro debe atender el canto del gallo como Jesús atendió el reino animal. Solo cuando Pedro se vuelve pasivo, vulnerable, precario, incapaz de llorar con una mujer. ¿Cuánto te recuerdas que los hombres no lloran? Solamente las mujeres. Pero ahora que la banda macho ya no dio el poder de llorar, no sé qué lloran. Pero cuando Pedro llora, no lo dice. De verdad. Fracasé. Fracasé mi intento. Y se deja la gracia de Dios cuando viene el poder de Dios de levantarlo, de sacarlo de aquí. Y entonces comienza esta alianza entre Jesús, Pedro y el gallo, que han formado una especie de eternidad solidaria. Donde las categorías humanas y animales han sido ya aniquiladas. El canto del gallo es evidente que este segundo canto es porque un gallo de pasco invita a despertar de la noche de la pena. El segundo canto es un canto de diversión. Es el poder de Jesús sobre la muerte. Si en el primer canto se anunció la muerte, con el segundo canto se anuncia la victoria. Porque el gallo tiene ese simbolismo de vida-muerte, ¿verdad? Bueno, y del gallo resucitado. Fíjense que hay una historia. Con esto voy a terminar. Hay una historia. Y yo digo, ¿por qué la gente no recuperó esta imagen del gallo? Yo estudiando, estudiando precisamente esta imagen del gallo para un libro que ya va a salir muy pronto. Descubir o vi en contacto con un evangelio apócrifo del siglo IV. Los evangelios apócrifos son evangelios que no fueron considerados como canón. Sin embargo, muchos evangelios conservan tradiciones muy antiguas. Y en uno de esos evangelios que lo adoptó la iglesia de Eritropía. Recuerden que en la iglesia de Eritropía el cristianismo llegó muy temprano. En uno de esos evangelios se llama el Evangelio del Carmo. El jueves santo, ese día, está dedicado al carmo. Porque después de su santitud, que nosotros tenemos el abatorio de pies. Ellos también tienen el abatorio de pies. Pero después del abatorio de pies, tienen la narración del Evangelio del gallo. Y en la narración del Evangelio del gallo, se van a comer al gallo los pisados, los sirven para la comida. Y al momento que le van a servir, Jesús le da el alma al gallo. Entonces el gallo comienza a hablar, resucite el gallo. Y la gente comienza a decir, esto es lo mismo que va a pasar con nuestro maestro. Jesús va a morir, pero también va a resucitar. Entonces el gallo, en ese evangelio, resucita y Jesús le da instrucciones para que vaya a seguir y a estudiar a Judas. Judas sale de la casa, se va a buscar a los que van a traicionar, a los que van a vender. El gallo va a pasar de Judas. Y llega a la casa de su mujer de Judas. Judas llega a su mujer, llega a pasar el gallo. Y Judas le dice, tengo un mal presentimiento. Voy a traicionar a Mesías. La mujer está de acuerdo a traicionar por la moneda, por el dinero. El gallo escucha. El gallo viene y le dice a Jesús todo lo que Judas va a hacer. Y bueno, y al final hay unas especulaciones entre Jesús y el gallo. Es una valiente de verdad que tú dices, esta tradición conservó la memoria de un animal que dio a ser parte de esta historia de salvación. Entonces, con esto, cuatro medidas, hemos estado empatizando. Hemos estado empatizando con el tema de que somos mayordomos de la creación. Hemos estado empatizando o invitándoles a cuidar de la creación, a cuidar de los árboles, a cuidar de la tierra. No quiere decir que ahora ya no nos vamos a cuidar nosotros. No quiere decir que ahora ya no nos vamos a alimentar nosotros. Quiere decir, y los invitamos a hacer opciones, es decir, todos podemos coexistir, podemos vivir en armonía. La tierra debe de ser protegida, los animales deben de ser protegidos. Y cada quien puede hacer sus opciones de cambio de vida. Lo único que intentamos es tratar de hacer conciencia en estos cuatro días. con imágenes del agua, de la tierra, de avanzar el agua, de traer a bendecir los animalitos, de seleccionar los pasajes de la Biblia, como los que seleccionó el Padre Gera y los que les presenté yo, con la finalidad de crear esa conciencia de decir, ¿cómo estoy cuidando de la tierra? ¿cómo estoy cuidando del agua? ¿cómo estoy cuidando de mi jardín, de mi persona? Y esto solamente estaría en el edificio. Si lo logramos, bendito sea Dios, y si algo por lo menos se les quedó, pues también nos damos por ser buenos. Muchas gracias, y bueno, hasta ahorita terminaríamos con nuestra exposición de este retiro ecológico. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. ¿Cómo se concentraron con la naturaleza, con los animales, con nosotros mismos? Y pues para mí fue algo que me hicieron en estos cuatro días lo que aprendimos y lo que nos llevaron a reflexionar. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Qué se lleva en este retiro? Miren, nosotros no tenemos palabra de Dios. Yo no tengo la certeza de decir, ah, si esto sí tiene que ser. Nosotros solamente ofrecemos nuestras humildes interpretaciones con la intención de crear conciencia y de que se lleven a algo. ¿Qué se lleva en este retiro? Sí. Más quiero mencionar que el agua que bebemos acaba de salir, acaban de enunciar. Hace ya un mes que escuché eso y ya lo volví a escuchar. La agua que tomamos en boteca con un poquito de agua, le acaban de llamar agua muerta. Agua muerta, no tiene ningún mineral, no tiene ninguna vida, la agua que tomamos en boteca. Y ya tenemos que tomar agua de los ríos, los animales, de como siempre lo hicimos, y por mucho tiempo. Y así debe contarles esto, porque estamos hablando de la vida. Muchas gracias. ¿Qué más se llevó? ¿Qué aprendieron estos cuatro días que nos acompañaron? Seguimos el favor. Cierre. Yo quisiera, en viernes, hacer una cita bíblica del Génesis 1, del 26 al 31. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes que lo repitien, que se arrancan por el suelo. Y creo Dios, en el hombre a nuestra imagen, de Dios los creó, para los animales que los creó. Dios los bendito diciendo, sean juntos y multiplíquense, llenen a tierra y sometanla. Tenga la autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo servimiento que se mueve sobre la tierra. dijo Dios, hoy les entrego para que se alimenten toda clase de plantas con semillas que hay sobre la tierra y toda clase de árboles brutales, a los animales salvajes a las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra, les doy pastos verdes para que coman y así fue, Dios vio que todo lo que había hecho era muy bueno y atardeció y amaneció fue el día cero usted no vio el primer día, ¿verdad? no ah, mire, que pena, porque en el primer día tratamos ese texto justamente con el otro texto de la creación aprendimos de que hay dos creaciones y que en esa creación efectivamente Dios parece que le da la autoridad al ser humano pero en la otra creación le invito a que lea el capítulo segundo ahora lo lee se va a dar cuenta de cómo cambia el cocaudal ya no es de dominio ya no es de poder es de cuidarla y recuerden por eso es bonito de la Biblia, ¿verdad? que no pueden ustedes agarrar un texto fuera del contexto y decir esta es la verdad absoluta porque hay otro texto que te va a decir lo contrario por eso se necesita estudiar es que hay que escuchar para lo que hizo un niño en la 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 y habló sobre la en la en la en la en la en la en la si en el en el primer día hablamos de ese que parecidas de ese texto no sé si quieras te decir algo más que eran de los dos textos de las dos historias de la creación no, pues la verdad no quiero conocer nada que es bueno, pasamos mucho tiempo en esto yo le invitaría a todos se están grabando por acá ahí se están grabando todo, se graban todo lo que le establece sencillamente es eso hay dos textos uno que se llama de tradición sacerdotal el que me está mencionando usted todo, que es el día uno, día dos, día tres día siete, que me descansa todo muy estructural y este otro, el segundo, es una tradición ya vista, se llama parece que es la más antigua, la más originada donde Dios crea el nombre de la tierra de la tierra, de la forma y de ahí donde le pide conservar y cuidar de toda la persona, tú tienes autoridad el otro dice de someter de hacer, deshacer y el otro dice todo lo contrario cuidar, conservar entonces creo que tenemos que también discernir nosotros, somos personas creo que tenemos intelecto, razón y posible hacer todas las decisiones pero le pido después a que pueda ver las cosas todas estas las clases las vamos a poner en nuestro canal de YouTube ahorita le voy a pedir al Padre Jera que nos que les enseñe todo lo que estamos hablando este produciendo ¿qué más se dieron de estos cuatro días? ¿qué aprendieron? amar y cuidar a los armados muy bien, esto es una bendición de Dios ¿por qué no? porque les han dado para que les haya ganado la oferta y la oferta que no se puede resistir es que vale cinco dólares es que de verdad uno no va a morar con ese niño hay gente que se sepulta y va a volver bueno hermanos y hermanas la verdad que ha sido un placer compartir con ustedes estas reflexiones esperemos que tengan la oportunidad de volver a verlos volver a estudiarlos les vamos a más adelante les vamos a enseñar en donde poder encontrar tenemos un canal que nos sigue mucha gente de América Latina mucha gente de de Argentina de Paraguay cuando uno va para allá casi que lo vemos en una celebridad ya después es que se desilusiona es no, pero la verdad tenemos mucha gente que nos sigue y ella se dice que nuestras parroquias claretianas aquí donde nosotros estamos trabajando donde están mis hermanos claretianos como que la gente no sabe lo que nosotros realizamos y como parte de esto yo soy encargado de la pastoral bíblica claretiana de la provincia de Estados Unidos y Canadá y dentro de esta de esta parte de la provincia tenemos también tenemos este un ofrecemos una certificación bíblica antes antes de la pandemia estábamos presenciales pero después de la pandemia estamos ofreciendo esta certificación bíblica este virtual no hay necesidad de salir de casa todo es virtual y son cuatro veranos y en cuatro veranos la gente puede terminar su diplomado en Sagradas Escrituras son dos horas intensivas muy intensivas y aquí tenemos una estudiante por Magdalena por la pesta Magdalena que este fue su primer año y bueno y como parte también de ese programa anteriormente me quedé así como que no hacía graduar a los que estaban en Escuela Bíblica que eran antes mucha gente a veces dicen bueno como que no tenían una escuela de recuperación escuela ni mi gana porque a lo mejor no han entendido cuál es nuestra visión y a lo mejor a lo mejor tampoco los que se han graduado o se van a graduar han entendido cuál es la visión porque veo que están más preocupados por alcanzar el papel el título que por servicio a mí hay gente que de verdad en mi opinión ni siquiera me atrevería a pedir el papel porque faltaba llegar a un padre nunca viene cuando se le necesita esa es la visión de los otros creyentes eso no es lo que la personal bíblica quiere ¿qué es la visión nuestra del Instituto Bíblico Felentero de las Américas? es una visión donde con la palabra de Dios tú puedas darle un mensaje de esperanza tú puedas servir puedas ser mejor persona puedas transmitir tú ves que eres catequista con más autoridad desde una manera humilde desde una manera sencilla entonces vamos a poder hacer el embasis en las personas que vayamos formando en primero que sean personas que están trabajando dentro de la vida a lo que yo entonces a las personas que se van a graduar es que van a ser efectos ok este día recibí mi instituto ¿a qué me voy a comprometer? ¿me voy a comprometer solamente cuando venga el obispo venir a presentarla o voy a tratar de ser una persona que sea modelo que sea ejemplo no queremos perfección la perfección solamente es de Dios de una persona que por lo menos viva su fe en una comunidad y que sí entonces este en el Instituto Bíblico la cristiana le digo ¿quién es este o si ves que es diplomado? podemos decir que tenemos una facultad muy 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 fuerte ¿con qué finalidad hemos creado este instituto? con la finalidad de que la gente conozca más las Sagradas Escrituras leer la Escritura no es entenderla ustedes pueden leerla 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 darle energía a la otra persona que dice y a ver acá dice acá te ponemos eso no es lo que nosotros queremos la Biblia tiene que tener un estudio de tiempo cada texto que tiene tiene un contexto se tiene que dedicar lamentablemente esa es una de las materias que se tiene que dedicar uno no aprende la Biblia por arte de Mario tiene que estar en línea poniendo eso no lo hace la duda siempre hay que estar viendo como como estamos nosotros abiertos esta posibilidad la próxima semana tenemos un curso que se llama la Biblia la familia en la Biblia y la familia de hoy porque la familia también necesita varios retos y ¿sabe cuánta gente tenemos que estudiar mil trescientos estudiantes mil trescientos estudiantes yo nunca iba a llegar aquí a tener mil trescientos estudiantes de esos mil trescientos estudiantes van a estar cuatrocientos en el momento que se ve la clase y el resto lo va a estar viendo después con esto les quiero decir que los medios son una manera muy buena de la organización pero es una pena que ustedes no se aprovechen entonces les voy a invitar a que si ustedes tienen tiempo después no hay que estar aquí en el momento que se va a la clase el profesor es uno de los mejores profesores en el mundo bíblico se llama doctor javier pincasa es una persona que ha incluido muchísimo muchísimo cientos de libros que ha escrito el hombre sus comentarios de malos salen como de mil páginas el de mateo igual yo no sé cómo le hace este hombre para escribir pero sin embargo desde la oportunidad de verlo de escucharlo y van a ver que es una persona tan sencilla y con los y con días que los juegos tan difíciles los hacen muy fáciles de entender desde la oportunidad de de estudiar porque esta es la misión nuestra ustedes nunca van a poder ir a una universidad porque es un jalo la universidad ustedes que ¿quién tiene hijos e hijas en la universidad? ¿cuánto les cobra una clase? una clase entonces es un claro habla en el caso sigue siendo un privilegio entonces nosotros hemos hecho una opción de traer lo que se dice en la academia lo que se investigue en la academia a nuestra gente para que la gente lo entienda para que la gente también vaya creciendo y de esta manera la gente pueda también ir madurando su fe nuestra intención es que la gente madure su fe en servicio en amor y en cariño así que hoy vamos a graduar a personas que a través de dos años estuvieron participando en lo que llamaban la escuela bien verdadero con el compromiso y con la invitación al que se sigan formando al que no tienen solamente conocimiento para decir colgar el certificado a ti mira yo me graduo yo voy a hacer eso un llamado como ayer el profeta jeremías que inscriban en su corazón que digan me comprometo a ser mejor a mi comunidad me comprometo a mi vida a la tierra me comprometo a tratar de ser mejor cada día y con eso con eso brillarán sus buenas obras bueno entonces vamos a hacer la grabación y les vamos a dar un aplauso a cada persona este vamos a vamos a invitar a vamos a invitar vamos a invitar a la profesora Bárbara Reyn que es la presidenta de la universidad que nos apoya o por la cual tenemos esta relación del AXUS ella es la presidenta en Cato Viteorio de la CUNIU una de las escuelas muy reconocidas donde estudiamos nosotros los claretianos la teología ella mandó un video dándonos un saludo muy buenas tardes queridos amigos y amigas de IFA y la escuela física la gente ama yo soy hermano de la presidenta de la unión de la teología de CTU y es un gran placer para mí felicitar a las personas que han cumplido todo el curso bíblico que dirige el Padre Mandel estoy tan feliz que el Padre Mandel desde el trabajo de CTU ha forjado una alianza entre CTU y Vila espero que ustedes siempre se sientan en casa en CTU y si quieren profundizar sus estudios bibliosos un poquito más espero que se aprovechen de los programas que ofrecemos aquí en CTU muchas felicidades a las personas que reciben hoy por haber cumplido todo el curso de IFA estoy con ustedes en CTU y les deseo bendiciones en abundancia muy bien ella es la presidenta como les decía en el capo de CTU y bueno tenemos esta guía si alguien quiere seguir estudiando podemos transferirle algunos créditos para el programa del bachelor o un master y también y también a las personas que quieran involucrarse en estudiar biblia nunca es tarde dénselo la oportunidad imagínense si Dios hizo acá la obra de Malán que es maravilloso maravilloso y maravilloso y nuestra cocinera oficina presenta esta felicidad María Rocío Guadalajara Maura Santana en ausencia Ángel Mujer Sarabu Dalini Gracias 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 Bien Un fuerte aplauso Ahora Vamos a Vamos a A ustedes Que no les vamos a dar rincloma Les vamos a dar una plantita Este es de pina No el de Consuelo Me decía yo también que Una vez yo me metí a dar piñata Y yo me gané un corte Y mi mamá me pregunta ¿Cómo los frijoles se consuelan? Este Vamos a invitarles a todo el mundo que venga Que se pongan dos En dos En dos Se van a comunicar Y estas plantitas Si pulizan El cuidado que ustedes van a tener De seguir protegiendo la vida La creación Les vamos a ir Y si se te seca la plantita Entonces van a estar en serio Los problemas Así que Buenas Por favor En dos 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 Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Señor Jesús, sabemos que donde dos o tres se reúnen en tu nombre, tú estás en medio de la comunidad. Te invitamos a que vengas en este momento a compartir con nosotros la vida. Que nos abas nuestro corazón y nuestro entendimiento para entender que somos parte de tu creación. Que nos invitas a cuidarla y a defenderte. Y que en este símbolo, en esta plantita que hoy te escribimos, podamos contemplarte a ti que vives en toda tu creación, en todo el universo. Te pedimos que nos cuides, que nos bendigas y que nos des siempre la sanidad para defender a ti. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Se pueden sentar por favor. Bueno, solamente voy a dar unas indicaciones, muchas sillitas. Hoy te voy a preguntar algo, una indicación. Allí atrás va a haber unas plantas. Nos dicen que ya estamos para, se van a pasar una planta, que nos van a dar a partir y solo para regalar. También aquí Luce nos ha sacado unas despensas, también con tranquilidad, más adelante podemos tomar, se van a gastarnos. Y después de estas indicaciones, vamos ya a unos diez minutitos, nosotros nos vamos a dar la cocina, siempre nos vamos a preservar. Ya solamente, a ver, escúchenme, unos minutitos, a ver señores, señores. A ver, solamente lo que les decía el Padre Manuel, cuestiones técnicas de donde los pueden encontrar en el internet. Lo voy a indicar para que no nos va a pasarles de ahí. Entonces, en internet, búsquenos con ibicla.org. Cuando se meten aquí, en esta página, aquí están todas las cosas que estaba diciendo el Padre Manuel. Es solamente, por ejemplo, en Ibicla, cuando usted es como, lo que está en el canal que me hizo. Está todo lo que decía, nuestra visión, nuestra visión, los cursos, etc. Aquí está el que va a iniciar la próxima semana con el doctor Javier. Casa, este, el Pueblo de Voces Proféticas, que ya tienen los alumnos. No, pues, mencionado la que también se puede registrar ahí. Aquí me encuentran a su servidor todos los jueves. Que reflexionamos también la Palabra de Dios. Y, bueno, ya lo pueden darse, me voy a ver con calma. Este es el que ya, mujeres acaban de iniciar y también van a iniciar este. Si quieren escribir con el profesor también en casa, presionen, escriben ahí. Bueno, es más fácil la carta. Donde dice cursos, se meten en cursos, y ahí dice todo, la familia, la Biblia, las familias del día. Van para abajo, a veces sigue todo lo que habla, y donde dice aquí, regístrate, pum, presionan aquí. Pero bueno, se registran ahí solamente, el nombre de bien, el correo electrónico, nombre y actividades, el país donde vive, y mil dólares, no hay nada más. No solamente de ahí, envía, envía. ¿Por qué? Porque esa información, hubo un administrador nuestro feliz, él tiene la base de datos ahí en Chicago, él es el que nos envía los clases. Entonces sí o sí se tiene que registrar, porque yo no tengo excesores. Y así también para estos cursos de, ¿cómo se llama? De que les decía hace un lado. Estos son los cursos, así de, ¿cómo se llama? De que les decía hace un año, se registran ahí, y también se registran a la Biblia los jueves con su servidora. Tal cual presionan, la misma historia, a nivel que sea más sencillo, correo electrónico, nombre, apellido, y se suscriban. Así de sencillo. Solo lo tenemos lo más accesible posible. Yo sé que ustedes tienen cuentas en Facebook, Instagram, no sé qué tal, las cosas, es lo más sencillo. Exploran aquí un poquito, tenemos un poquito de dolor. Y lo otro que dice el Padre Manuel, en YouTube tenemos, busca Escuela Bíblica Claretiana, si tal cual, presionan, ingresan aquí la página, pues, ¿sí? Pues se mete al Instituto Bíblico Claretiana de la Semana. Aquí es una introducción del Padre Manuel. Y miren, todos los videos que tenemos, tenemos cantidades de clases, de cursos, las obvias del Padre Manuel, también en Libra podemos encontrarla, algunos estudios que también le dicen, pero muchas cosas. Aquí, métanse, por favor, hay muchas cosas que se comunican con nosotros y se pueden suscribir también, ¿sí? Entonces, eso es sencillamente, uno entonces, irila.org y el otro en YouTube, Escuela Bíblica Claretiana, ¿sí? Entonces, ahí nos pueden encontrar y ahí, para cualquier cosa, incluso, pues, no pueden preguntar, yo aquí vivo. Y, pues, para eso estamos por ahí, ¿sí? Gracias, Padre Gerardo. También quería, este, voy a enfatizar con todos ustedes que cada martes el Padre Gerardo da clases bíblicas, muy a nivel que las daba el Padre Manuel, cada martes de siete a ocho y media, están todos invitados. Para todos ustedes que tengan hijos, hijas, que nada más, se sienten más a gusto en inglés, el Padre Guti, para el Padre Agustín, da las clases en inglés, en la mañana a las siete de la, ¿qué? Siete cuarenta y cinco, ocho, ocho de la mañana, después de la misa de siete, y luego en la tarde o en la mañana, y el miércoles por la tarde también a las siete, en inglés, entonces, y aquí ya no hay excusa de que por qué no puedo estudiar, pero también para poner estos, este tipo de vento, de pedidos, de talleres, se requiere siempre un poquito de gasto. Entonces, en esta tarde, en esta noche, vamos a pasar una canastita para los que quieran donar alguna recuperar. Han sido cuatro días donde tenemos también, al final, siempre tratamos de darles algo de despeñar, de llevarse a su casa, y pues sí puede, y el físico puede dar, no hay problema, porque sabemos que también a veces la situación económica está difícil. Pero, de todos modos, aparte de eso, quisiera pedirles a todos ustedes que les den un gran aplauso a estos nuestros maestros, y de verdad, cada que les escucho, aprende algo de nuevo. Así que, un aplauso para ustedes. El padre Emanuel es doctor en literatura, en estudios bíblicos. Entonces, él ya de verdad, tiene un seguimiento grandísimo, me ha tocado ir a estar en otros lugares, y como usted apenas acaba de mencionar, y no lo dijo, lo dijo, lo dijo, lo dijo, pero de verdad, le dio un mundo a ser fila para saludarlo, para platicar conmigo. Así es que, en esta noche, todo en ventaja de que lo vamos a tener aquí, esperamos poder obtener otro objetivo para tiempo de abierto, esperamos que todos ustedes nos vuelvan a acompañar. Muchísimas gracias, y quedó muy feliz. Gracias. A mí me quedó, a mí me quedó, a mí me quedó, a las gracias, a todas las personas que han participado, bueno, primeramente, al padre José, al señor Cura, a Guti, a Perardo, por estar aquí, quiero que les den un aplauso, de verdad, que se quede un gran aplauso. Es muy privilegiado, es muy privilegiado, porque tiene a los mejores clarencianos que tenemos en la provincia, de verdad, crean que, crean que, va a ser difícil que venga otro, y antes de los días es de otros, y vamos, lo hemos sido muy bien. Así que un aplauso, de verdad, que era un tímido para nosotros. Y también quiero que les den un aplauso a todos. a todas las personas, algunas de ellas, allí estuvieron en el silencio, trabajando, allí en la cocina, Rosita, por allá de San Martín, seguramente, para todas las personas que piden. Y le voy a invitar a que nos pongamos de pie, para la bendición. Señor Jesús, te pedimos que le damos este espíritu sobre cada uno de nosotros, tendríamos que estos cuatro días, donde intentamos acercarnos a los textos bíblicos con una mirada económica, nos enseña esta piel a descubrir tu presencia en el manual, en el manual, en el aire que respiramos, en el agua que nos purifica, en la comida que alimenta nuestro cuerpo, que seamos agradecidos con las personas campesinas que vivían de la tierra, que seamos cuidadosos y responsables, en usar todo lo que tú nos regalas para gloria a tu vida. Te pedimos que en esta noche nos des paz, nos des tranquilidad, nos tienes de salud, y que sin el transcurso del día de nuestra vida, nos olvidamos de ti, tú nunca te olvides de nosotros, que sin ti nada podremos hacer. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Amén. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Sánico de serla son de ustedes, y permanezca para siempre. Amén. Vamos a compartir la comida como hermanos y hermanas en Cristo nuestro Señor.